Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La restricción del crecimiento intrauterino es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Los niños con crecimiento intrauterino retardado son los que han tenido un crecimiento anormal dentro del útero materno que no les ha permitido desarrollar de manera normal. Hay algo en el bebé que no lo está dejando crecer adecuadamente, que no lo está dejando crecer. Puede ser algo genético, puede ser algo de la sangre que pasa a través del cordón umbilical, que de pronto los vasos no permiten que la sangre pase con oxígeno y glucosa. Entonces el bebé empieza a perder peso. Es importante porque en Colombia la incidencia del retardo de crecimiento intrauterino llega hasta el 8.1%. O sea, de cada 100 mujeres, 8 mujeres tienen un bebé de bajo peso. O de cada 1.081. Siempre es mucho. Entonces, son bebés de bajo peso, son bebés que bajo peso al nacer son bebés que pesan menos de 2.500. Ahora, puede ser porque sea un bebé prematuro, porque una señora puede tener un bebé de 32 semanas y pesar 2.000 gramos. Entonces tenemos un bebé prematuro o tener un bebé que tiene el tiempo completo pero no creció lo que tenía que crecer. Entonces, esto genera, digamos, que los bebés no lleguen felizmente a su casa, sino que son bebés que son bebés canguro. Que un bebé canguro, muchos de ellos necesitan unidad de cuidados intensivos neonatales. La mortalidad de un bebé de bajo peso es 7 veces mayor que en un bebé normal. O sea, tiene 7 veces más posibilidades de morirse un bebé de bajo peso que un bebé que pesa lo que debe pesar al momento del nacer. Existe una clara evidencia de que las alteraciones de la curva de crecimiento en etapas tempranas del desarrollo humano es un factor de riesgo importante para el desarrollo de un grupo de enfermedades crónicas. Estos bebés con bajo peso en un porcentaje importante pueden tener déficit de atención con su crecimiento, pueden ser bebés con algún grado de, digamos, de retardo, no retardo mental, pero sí para hacer ciertas actividades no van a ser, no se puede comparar con un niño que haya nacido con el peso adecuado. Y ya en la vida adulta, paradójicamente, estos bebés de bajo peso cuando nacen son bebés que tienen mayor índice de obesidad, hipertensión y diabetes. El cuidado prenatal, regular y temprano, y una dieta sana y un aumento de peso constante ayudan a prevenir la restricción del crecimiento fetal. Hay que tener muy en cuenta las mamás que son muy delgadas, las mamás que son de muy bajo peso, cuando empiezan el embarazo, las mamás con bajo peso tienen cuatro veces más posibilidades que una mamá de peso normal de tener un bebé con bajo peso. Entonces hay que mandarlas con el nutricionista, o sea, lo ideal es que las mujeres se prepararan para un embarazo. Si soy de bajo peso, voy con la nutricionista, subo de peso. Las mujeres que fuman también tienen un índice alto de bebés de bajo peso. Las mujeres que tienen algún problema de tipo pulmonar. Las mujeres que tienen preeclampsia también tienen un alto índice de bebés de bajo peso. El cordón umbilical usualmente tiene tres vasos. Cuando tiene dos arterias y una vena, cuando hay una alteración en el cordón que solamente tiene una arteria, no es lo mismo dos arterias llevando oxígeno, sino que una sola, pues obviamente también tenemos bebés de bajo peso. O sea, hay un sinnúmero de enfermedades que pueden producir bebés de bajo peso y el llamado es a consultar con su médico, con su médico para que siempre esté pendiente de las tablas de crecimiento, que el bebé esté creciendo lo adecuado, porque yo lo le digo, socialmente y económicamente es un gasto muy alto, porque una unidad de cuidados intensivos neonatales puede estar entre un millón y medio y dos millones de pesos diarios y son bebés que duran un mes, mes y medio e igual, muchos de ellos mueren por infecciones dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese es el llamado, a estar muy pendiente del crecimiento, del tamaño de la barriguita y porque la idea es tener bebés sanos y tener una sociedad pues sana también.